Hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien Pandillero muere tras enfrentamiento armado en cerco de seguridad en cabañas De acuerdo con Ariaza chicas este pandillero era perfilado como uno de los terceros al mando de la estructura criminal El grupo armado que son remanentes de la MC-13 un terrorista de la Mara Salvatrucha MC-13 Fue abatido esta tarde tras atacar a elementos de la Policía Nacional Civil y a soldados de la Fuerza Armada En una zona rural de Senzutepec que cabañas este día cayó abatido este criminal Este peligroso pandillero es un resultado positivo que viene a demostrar una vez más la fase 5 Que consiste en la extracción de los delincuentes más peligrosos que pueden estar asediando a las comunidades Dijo el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Ariaza chicas de acuerdo con Ariazas este pandillero Era perfilado como uno de los terceros al mando de la estructura criminal del grupo armado que son remanentes de la MC-13 Se trata de alias Ezebo quien murió ayer tarde tras enfrentamiento contra elementos de las autoridades Durante cerco de seguridad por el sector del río Lempener, Huiscoyol Objetivo de interés policial este pandillero ya era objetivo de interés policial antes de que lo mataran Hay imágenes en redes sociales donde aparecen estos delincuentes de cabañas Armados hasta los dientes con varios cargadores y M-16 A estos pandilleros ya los andaban buscando antes del enfrentamiento armado Aquí les voy a dejar unas imágenes de como estos pandilleros hasta se vestían de militares Amenazando a los policías y soldados que los quieren capturar en el cerco de cabañas Uno de estos objetivos de interés policial ya cayó en manos de la justicia Pero no se quiso ir para la cárcel es por eso que lo agarraron a balazos Porque intentó matar a los agentes policiales y estos se defendieron En las imágenes se puede ver como estos delincuentes salen rifando sus pandillas Todavía faltan otros tres que capturar que salen en las imágenes Cae responsable de quitarle la vida a Panadero en Hilo Vasco gracias al cerco de cabañas Vigilaba los movimientos policiales y asesinaba en nombre de la pandilla Con la ejecución del cerco de cabañas Autoridades reportan la captura de Brian Enrique Reyes Torres alias Pacas Pandillero de la 18S responsable del homicidio de un panadero en Hilo Vasco Este sujeto enfrentará todo el peso de la justicia por homicidio agravado Y agrupaciones ilícitas indica el reporte Alias Pacas es un terrorista que vigilaba los movimientos policiales y asesinaba en nombre de la pandilla Lo capturamos en la colonia Guasarca y Hilo Vasco pagará por todos sus delitos tras las rejas de secos Agregó la policía en sus redes sociales Ahora están saliendo estos asesinos de los panaderos que pasan por mi canal En cabañas hay un cerco militar en donde están cayendo muchos de ellos Están haciendo operativos en donde están capturando a todos estos pandilleros que estaban escondidos en ese lugar Mataban gente inocente que no tenía dinero para estarles pagando la extorsión y manteniéndolos Es por eso que ahora tienen que pagar por sus delitos estos criminales Hasta aquí las noticias por favor denle me gusta los invito a que se suscriban a mi canal